A las 10.51 de la mañana el superior general del sodalicio, Alessandro Moroni, llegó de Brasil y acudió inmediatamente al Ministerio Público para rechazar las acusaciones en su contra por abusos físicos y sexuales cometidos contra menores dentro de este movimiento religioso. Es la primera vez que la máxima autoridad del sodalicio de vida cristiana da la cara por los presuntos abusos sexuales, físicos y psicológicos que sufrieron menores de edad y jóvenes por parte del fundador de esta agrupación religiosa, Luis Figari. Hemos tomado conciencia de la lamentable situación que se ha vivido, es muy triste y quiero volver a decir que hemos pedido perdón por todas aquellas que puedan haber sufrido por algún acto o inacción de nuestra parte. El que pide perdón se llama Alessandro Moroni Llabrés y es el superior general de la comunidad sodalité en nuestro país. Ante el tercer y último llamado de la 26 Fiscalía que lleva el caso, Moroni acudió por fin a declarar. He venido a colaborar con la Fiscalía, con la señora fiscal y van a contar siempre conmigo. La semana pasada Moroni anunció la separación de Figari por los delitos que se le imputan desde el 2011. He declarado todas aquellas cosas que yo podía aportar y le he ratificado nuestra condena moral hecha al señor Figari porque consideramos que su retiro en la ciudad de Roma, en nuestras instalaciones, no debe continuar. Después de cinco años, la Fiscalía abrió una investigación de oficio a raíz de la publicación del libro del periodista Pedro Salinas, Ni monjes ni soldados. Allí reúne 30 testimonios de abuso que no solo recaen contra Figari, sino también contra Moroni. Puedo haber cometido errores, puedo haber cometido pecados, puedo haber cometido algún tipo de pecado como cualquier persona, pero cualquier tipo de rechazo, cualquier acusación de algún tipo de abuso psicológico que yo veo puede haber en términos personales. Moroni evadió cualquier responsabilidad al señalar que solo se enteró de las denuncias por los medios. Además, le envió este mensaje a Luis Figari hasta el Vaticano. Él tiene la responsabilidad de dar la cara a la justicia, creo que es algo que tiene que hacer. Asegura que hoy comienza un cambio radical en el sodalicio.